Jerez y Cádiz siempre tuvieron rivalidades y últimamente también las tienen en navidades pues se plantean una gran duda bastante honda si se dice San Pomba o por el contrario mejor San Pomba no están de acuerdo gaditanos y jerezanos por culpita de esas palabras cada uno defendiendo la diferencia que hay entre ambas y yo sé la diferencia de tantas veces como lo he hecho yo me toco la San Pomba y la San Pomba es lo que llega al pecho yo que soy un villano porque soy ruedo porque soy barbado yo soy perverso ni depravado y en la pelea nunca me callo pero cuando veo San Pomba yo me desmayo yo me desmayo gracias por ese aplauso de corazón si la Shakira tenía en su casa monotonía eso será que mi que la tiene como la mía como se puede aburrir quien tiene tanto dinero yo en vez de monotonía le daba un mono de la chillero monotonía yo la tuve en mi matrimonio pero se arregló en un momento cuando me dijo mi esposa cariño mío que está trajento mi madre viene a vivir aquí con nosotros aunque le da puro se fue la monotonía ese mismo día toma por culo yo que soy un villano porque soy un villano gracias Palmitas que se puche a ver yo me desmayo yo me desmayo yo me desmayo muchas gracias a ver